En el programa de hoy el Papa Francisco confirma que son equivocadas las reformas en la fe católica pretendidas por el camino sinodal alemán. Desde Argentina, en medio de la crisis político-económica, conoceremos la labor de los clubes parroquiales en favor de los niños. Además, en Colombia inicia el VI Congreso Internacional de Liturgia y Pastoral. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de Noticias con El Poque Católico. Soy Edi Rodríguez Morel. Una alegría estar con ustedes, yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias recordando que hoy es la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, patrón de confesores y moralistas, fundador de la Congregación de los Redentoristas. Ahora les contamos que a Ciprensa, medio que forma parte de EWTN, obtuvo en exclusiva una carta del Papa Francisco de noviembre de 2020, en la cual el Santo Padre señala con la palabra rigidez la causa del cierre del prestigioso Seminario Santa María Madre de Dios en la diócesis de San Rafael en Argentina. Conozcamos los detalles de la misiva revelada el sábado último. Esta es la carta a la que tuvo acceso a Ciprensa, donde el Papa Francisco se pronuncia sobre el cierre del Seminario de Santa María Madre de Dios, clausurado en el 2020 por disposición del Vaticano. El Santo Padre se dirige al Padre Ramiro Sáenz de la parroquia Nuestra Señora de Rosario de la diócesis de San Rafael. El pontífice le expresa, en tu carta me señalas que han tomado al pie de la letra el Concilio Vaticano II e inmediatamente después me pregunta si la rigidez es mala. Debo decirte que una cosa es caminar en la ley del Señor, como nos invita a rezar el Salmo, feliz el hombre que camina en la ley del Señor, y otra muy distinta es la rigidez. Prosigue el Papa, querido hijo, la rigidez no es un don de Dios, la mansedumbre sí, la bondad sí, la benevolencia sí, el perdón sí, pero la rigidez no. El pontífice asegura después que por supuesto que en la iglesia de Jesús todos tenemos un lugar. Por eso no es posible la rigidez, porque ella cierra las puertas a todos y solo las tiene entreabiertas para los perfectos. Hasta hoy era desconocido el motivo del cierre del exitoso seminario argentino. Es la primera vez que se señala la rigidez. El seminario de la diócesis de San Rafael era uno de los más prestigiosos de Argentina y de América Latina, con un importante número de vocaciones. Los seminaristas fueron reubicados en otros centros de formación. Según ACIPRENSA, no se sabe cuántas vocaciones se perdieron en el proceso. Seguimos en Argentina. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina llamó a los políticos y autoridades a gobernar con responsabilidad ante la inflación asfixiante que afronta el país. La Iglesia Argentina precisa que la situación hace más inalcanzable el alimento diario. Más información con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio Alvear, comenzamos informando y destacando la importancia de la labor de los clubes parroquiales, porque son un espacio de contención, de acompañamiento, de escucha, un espacio también de sueños para todos aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes también más vulnerables. EWTN Noticias estuvo presente en el Club San José, ubicado en la diócesis de San Justo, en este espacio fraterno, en este espacio lleno de oportunidades. Estamos acá en el Polideportivo San José, esto era un basural, un lugar de muerte y bueno, después fue cedido a la parroquia. Primero fue un playón, después fueron las canchas, después se fue marcando y se fue haciendo el microestadio. Todas las actividades son totalmente gratuitas, no se les pide ningún bono o contribución, simplemente que sean parte del trabajo comunitario. La propuesta, digamos, del club justamente es de prevención. Llegar antes que la droga, que un arma, no darle, digamos, tiempo a que salgan de la escuela y se encuentren con la nada, sino que se encuentren con propuestas positivas. Les cambia a los chicos totalmente, el 100%. Nunca tuvimos esta oportunidad de tener un club parroquial en el barrio que nos pueda dar estas oportunidades tan grandes que hoy en día lo tenemos desde que apareció San José. Y antes por ahí te ibas al barrio, te parabas y los chicos andaban todos en la calle y hoy en día tienen un lugar, aparte de ser un club, es un lugar de contención para ellos. A través de Caritas nos vamos dando a conocer, ¿no? Entonces tiene mucha importancia y es un organismo que también siempre colabora, ¿no? En nuestro club todo lo que viene, toda donación que venga va al niño que necesita, ¿no? Porque en nuestros barrios son todos niños vulnerables, niños que no tienen oportunidades y entonces ahí está la parroquia para brindarle ese espacio de oportunidad, ¿no? Y que puedan proyectar su vida. Entre otra información, en el barrio porteño de Mataderos se llevó a cabo la fiesta grande en honor a San Pantaleón, cobertura especial en el lugar de los hechos y compartimos el siguiente informe. Celebramos la fiesta de San Pantaleón en su santuario de Mataderos, Buenos Aires. Hemos pasado momentos muy lindos con los peregrinos, de mucha fe, alegría, acción de gracias por las sanaciones, por los milagros del santo. Este año el lema es San Pantaleón, enseñamos a tener un corazón abierto a nuestros hermanos. Queremos ser hermanos de todos como San Pantaleón. Hoy venimos en forma especial a recibir la bendición misionera. Y es así, como peregrinos nos acercamos, cuando le rezamos la oración al santito extendiendo nuestras manos, esa mano que recibió la bendición la llevamos a casa para que todos puedan compartirla. Queremos también nosotros aprender de él, hacer buenos samaritanos y hermanos de todos. Estuvo Monseñor Poli celebrando la misa de la acción C30, una misa muy linda con muchos peregrinos. Después de la pandemia han venido muchos peregrinos a dar gracias después de tanto tiempo. Así que fue como una fiesta también del reencuentro de todos. Damos gracias y le pedimos a San Pantaleón que nos siga cuidando y bendiciendo. Y aquí están, la cola larga acariciando al santito, agradeciendo, poniéndose los chalecos verdes, tan pitucos, diciendo, hoy vengo a hacer un servicio, porque es una manera de agradecerle a nuestro santito que como hermano mayor nos cuida, nos protege y nos abraza. Escucha todas nuestras oraciones, nuestras plegarias, las recoge y se las lleva a Dios. Para finalizar con la información, la Arquidiócesis de Corrientes celebró el aniversario número 122 de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí. Una multitud, estimada en unas 300.000 personas, participó de las celebraciones centrales por el 122 aniversario de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí, presidida por el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Estanomnik, en el Santuario Mariano Itateño. En la homilía de la misa central, el prelado exclamó, ¿Cuánto bien nos hace que estemos aquí junto a nuestra madre? ¿Qué enorme es la diferencia entre estar uno al lado de otro o solo vernos a la distancia? Hoy nos damos cuenta que importante es caminar juntos y que bien nos sentimos cuando logramos hacerlo. Destacó y diferenció por el contrario. Estar lejos nos entristece en lo profundo del ser humano de todos los tiempos. Independientemente de las diversas ideologías, relaciones y culturas, hay un profundo anhelo de encontrarnos y de caminar todos juntos. Dirigiéndose a la muy querida madre de Itatí, tiernísima madre de Dios y madre nuestra, Monseñor Estanomnik afirmó, Aquí estamos de nuevo, tus hijos y tus hijas. Peregrinos felices por estar junto a vos y sentir tu abrazo maternal. ¿Cuánto bien nos hace estar aquí? Fuimos creados para estar juntos. Por eso sentimos que esto debería ser siempre así. Dios es encuentro, es familia y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. En otro lado de las noticias, el Papa Francisco opinó sobre la polémica en torno a la prohibición del uso de anticonceptivos por parte de la Iglesia Católica. Fue durante la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma desde Canadá el 30 de julio último. Durante el emocionante momento de las preguntas, en pleno vuelo, se le preguntó al Papa si la Iglesia podría levantar la prohibición total del uso de anticonceptivos. El Papa dijo que la moral está siempre en un camino de desarrollo. El Santo Padre agregó que para el desarrollo de las cuestiones morales hay una regla que es muy clara y esclarecedora. Cito a San Vicente de Lerins para subrayar que la verdadera doctrina para avanzar, para desarrollarse, no debe quedarse quieta. Es decir, se consolida con el tiempo, se expande y se consolida y se vuelve más firme, pero siempre progresando. Por eso el deber de los teólogos es la investigación, la reflexión teológica. No se puede hacer teología con un no delante. Entonces el magisterio dirá, no, ha sido más lejos, vuelve. Pero el desarrollo teológico debe ser abierto, los teólogos están para eso. Y el magisterio debe ayudar a comprender los límites. El Papa Francisco se refirió a un reciente documento de la Pontificia Academia para la Vida, en la que teólogos, filósofos y expertos debatieron acerca del uso de métodos anticonceptivos en determinadas circunstancias. Hay que ser claros, los que celebraron este congreso cumplieron con su deber, porque trataron de ir adelante en la doctrina, pero en el sentido eclesial, no fuera, como decía con aquella regla de Vicente de Lerins. Entonces el magisterio dirá, sí, es bueno. No, es bueno. No. Se debe decir que el Catecismo de la Iglesia Católica indica, en su numeral 2370, que es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. El Papa San Pablo VI, con su encíclica Humane Vite, reafirmó en 1968 la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la anticoncepción. Durante el vuelo de regreso a Roma, luego de su gira por Canadá, el Papa Francisco también fue consultado sobre el reciente comunicado del Vaticano respecto al camino sinodal que pretende reformas en la doctrina católica. El Papa Francisco empezó aclarando que fue un error la ausencia de una firma que identificara a la Secretaría de Estado del Vaticano como remitente del comunicado del pasado 21 de julio. Destacó que fue una falla de oficio, no de mala voluntad. En esa declaración, el Vaticano indicó que el camino sinodal podría suponer una herida a la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia. Sobre las aspiraciones del camino sinodal alemán, el Papa señaló que ya estableció todo lo que tenía que decir sobre el tema en su carta a la Iglesia en Alemania de 2019. En aquella misiva, el Papa Francisco alertó a los alemanes sobre la tentación de adaptar la Iglesia a la lógica del presente o de un grupo particular, lo que sería caer en el pecado más grande de mundanidad y de espíritu mundano antievangélico. El pontífice describió que aquella carta la hizo solo en todo un mes de oración, reflexión, consultas, e indicó que más que eso, no dirá. ¿Qué es el camino sinodal alemán y sus posibles repercusiones? Escuchemos nuevamente la explicación de nuestro colega en Asiprensa, Walter Sánchez Silva, durante una entrevista en nuestro set. Walter, ¿qué es lo que pretende el camino sinodal alemán? Mira, lo primero que hay que decir es que este camino sinodal es una confluencia, una gran reunión de obispos y laicos alemanes que comenzó en el 2019, ya tienen varios años de esto. Y ellos se juntaron para ver cuatro temas específicos. El ejercicio del poder, el poder entre comillas, porque no podemos hablar del poder en la Iglesia. Cuestiones de moral sexual, el papel de la Iglesia y algunas cuestiones también de doctrina. En más de una ocasión, sus líderes, comenzando por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Georg Batzin, y el laico que dirige el Comité de Católicos Alemanes y otros más, se han expresado a favor de posturas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Mira, podemos mencionar dos sencillas. Bendición de parejas homosexuales dentro de la Iglesia y la comunión para cristianos que no son católicos. El Vaticano les dice que lo que están haciendo amenaza la unidad de la Iglesia y puede ser una herida a la comunión eclesial porque son cosas que son contrarias a la doctrina de la Iglesia. Y la declaración cita una carta del Papa del 29 de junio de 2019 en la que el Papa les dice si ustedes se separan de la Iglesia Universal, si una Iglesia particular se separa de la Iglesia Universal, se debilita, se marchita y se muere. De hecho, la declaración dice literalmente se pudre y se muere. Se marchita y se muere es lo que decía la carta del 2019 y es curioso el cambio porque están hablando de podredumbre y de muerte. O sea, si ustedes se alejan ya no van a hacer lo que deben ser. Hacemos una breve pausa y al volver es posible estar a la moda y vestir con modestia, lo dicen las promotoras del emprendimiento católico Modas Jacinta desde Venezuela. Además, EWTN se queda en DirecTV. Ya retornamos con más información con Enfoque Católico. A través de sus redes sociales DirecTV confirmó que el canal católico EWTN seguirá disponible en su plataforma de televisión satelital para América Latina. En respuesta a usuarios de Twitter, la plataforma aseguró que el canal EWTN continuará con su programación. El lunes 25 de julio, la plataforma internacional Citizen Go entregó a DirecTV en sus oficinas de Buenos Aires, Argentina cerca de 70 mil firmas que exigían que mantenga en su programación a EWTN. De esta forma, se revierte la decisión previa y EWTN seguirá disponible para todos los televidentes que sintonizan el canal desde DirecTV. Lo que verá a continuación sucedió en Italia. La oración debe ser fuerte y permanente contra sacrilegios como lo ocurrido hace una semana. En fotos de una cuenta de Twitter se ve al padre Matías Bernasconi, vicario de la iglesia de San Luis Gionsaga de Milán en bañador celebrándole a Eucaristía dentro del agua sumergido hasta la cintura. Utiliza un flotador como altar. La escena en el mar de la playa de Alfieri, región de Calabria en Italia. No está solo. En otras fotos vemos a jóvenes en ropa de baño oyendo la supuesta misa. En declaraciones a la prensa italiana el cuestionado sacerdote explicó que estaba con 21 estudiantes de un campamento y querían pasar el último día en la playa. Sobre la misa dijo así Al inicio pensé en un pinar pero estaba ocupado eran las 10 y media y el sol quemaba así que decidimos ir al único sitio confortable el agua dijo el sacerdote. El presbítero pidió disculpas por actuar con ingenuidad y de modo imprudente expresó que se trataba de una situación de emergencia. La diócesis crotone santa Severina Lugar de la playa lamentó lo ocurrido. En un comunicado recordó la importancia de la atención a los símbolos. José María Martínez seminarista español que realiza un doctorado de teología en la Universidad Santa Croce de Roma explicó a ASI Prensa que en este caso el lugar el mar podría ser digno o más que digno pero no se utilizan ni la mesa ni los ornamentos prescritos para el celebrante establecidos en el Código de Derecho Canónico. La moda es muy cambiante pero vestir con modestia es decir de forma apropiada a las circunstancias y de acuerdo a nuestro estado en la vida es siempre importante. Existe un proyecto de emprendimiento de modas llamado Jacinta que ofrece prendas de vestir de alta calidad y economía que defienda la dignidad de la mujer enseñando a vestir con elegancia e integridad. De ello hablaremos hoy con la hermana Andreana Acevedo de ABC Prodein coordinadora de modas Jacinta en Venezuela nos dará todos los detalles de esta iniciativa. Hermana ¿por qué es importante que las mujeres vistan con modestia? Bueno creo que básicamente por tres razones la primera porque nuestro cuerpo merece un respeto la segunda porque somos templos del Espíritu Santo y debemos de vestir acorde a nuestra gran dignidad de hijas de Dios y la tercero porque así se lo reveló a nuestra señora Santa Caterina de Siena que los pecados de la carne son los pecados que más envilecen en la persona entonces los desórdenes en todo lo que son estas pasiones desordenadas son cosas que nos embrutecen y nos impiden actuar como seres racionales. ¿Cómo las mujeres pueden vestir con modestia sin verse mal? Pues creo que es muy sencillo hay que saber combinar y también saber vestir según acorde a la edad que se tiene y a la ocasión para la que se viste pero creo que unir modestia con la feminidad en el vestir siempre va a ser igual a elegancia. ¿Qué santos nos hablan sobre la importancia del buen vestir? Esto San Francisco de Sales tiene algunos escritos sobre el tema y de forma especial pues hablamos de Santa Jacinta Marto que fue la inspiradora de este proyecto y de este emprendimiento ella recibió un mensaje directamente de la Santísima Virgen de las apariciones de Fátima donde la Santísima Virgen le dijo que iban a venir unas modas que iban a desagradar mucho a nuestro señor y que los que seguimos a Dios no tenemos que seguir esas modas y también le habló de que los pecados que más almas están llevando al infierno son los de la carne entonces ese mensaje que la Virgen insistió y se lo reveló a esa niña pequeñita que en ese momento ni sabía como toda la envergadura de lo que la Virgen le revelaba es lo que inspiraba ese proyecto y creo que es importante que lo conozcamos y lo sigamos ¿no? Hermana ¿y cómo nace Jacinta? Bueno es una historia larga que tengo que resumir en poco tiempo nació a raíz de una convocatoria que realizó aquí una embajada la embajada de Francia en Venezuela nosotros participamos presentando el proyecto como un proyecto social y al mismo tiempo iba a desembocar en un emprendimiento que es esta nueva línea de moda Jacinta enseñamos el oficio de la costura a un grupo de señoras de los comedores comunitarios que atendemos aquí en Venezuela y a raíz de allí nació el emprendimiento creamos nuestro propio taller en el cual estamos produciendo ropas de vestir con pequeños porcentajes de reciclaje o sea que son también amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo defienden la modestia y el pudor y a futuro si Dios quiere para octubre vamos a estar fundando nuestra primera escuela de costura la idea es dar oportunidades a mujeres en situación vulnerable de los comedores sobre todo que atendemos aquí en Venezuela que buena noticia hermana ¿cuál es el mensaje que quiere dejar Jacinta en sus prendas de vestir? pues creo que los principales la modestia y la solidaridad porque cada prenda de Jacinta detrás de cada prenda de Jacinta hay una ayuda social las prendas de Jacinta no solamente desembocan en oportunidades de trabajo para mujeres en situación vulnerable sino que un porcentaje también de las ventas estamos trabajando para que sean destinados a la educación de los niños que atendemos aquí en nuestros colegios aquí tenemos más de dos mil alumnos y se hace muy difícil la educación entonces queremos también aportar nuestro granito de arena a través de ese emprendimiento y por otro lado de forma muy especial la modestia que creemos que es una virtud que debemos rescatar en el mundo actual así es hermana ¿dónde se pueden ver y comprar las prendas de moda Jacinta? en Venezuela en nuestra casa principal que está ubicada en la urbanización La Floresta en Altamira y fuera de Venezuela a través de la página web que es www.modasjacinta.org o también de las redes sociales que es tal cual se llama el emprendimiento Moda Jacinta tanto en Facebook como en Instagram Hermana Andreana gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias Gracias a ustedes que Dios les bendiga Con un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales el actor y productor mexicano Eduardo Berástegui confirmó este 30 de julio poco después de la medianoche que su padre José Jesús falleció a los 72 años el actor y productor cuyo testimonio de conversión y fe así como su férrea defensa de la vida y la familia ha inspirado a muchos recordó que junto a su padre pudo rezar su último rosario esa es una gracia más que me regaló el Señor me acompañaste como tantas veces en el rosario por el mundo porque eras parte fiel del rincón guadalupano y lo seguirá siendo ahora desde el cielo compartió el actor Ahora noticias desde Ucrania con el presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa Monseñor Gintaras Grusas a quien vemos en esta foto se reunió con soldados ucranianos heridos y sus familias durante una reciente visita al país en guerra Monseñor Gintaras Grusas a su vez arzobispo de Vilnius y administrador apostólico del ejército en Lituania se encontró también con prisioneros liberados hace poco entre los soldados heridos Grusas dio consuelo a las madres y esposas de los soldados quienes expresaron su deseo de volver a luchar en el ejército ucraniano cuando se hayan recuperado según comunicado del arzobispado mayor de la iglesia greco-católica ucraniana El pequeño Joel Rivera Sáenz un niño ciego de 11 años que se hizo viral por cantar a la Virgen María la canción María Mírame agradeció el cariño que ha recibido interpretando otro tema sobre el amor de Dios en un nuevo video publicado por la Arquidiócesis Primada de México el 26 de julio en el video Joel es presentado por sus padres Amar es entregarse olvidándose de sí buscando lo que al otro pueda ser feliz buscando lo que al otro pueda ser feliz qué lindo es vivir para amar qué grande es tener para dar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar si amas como a ti mismo y te entregas a los demás verás que no hay egoísmo que no puedas superar que no puedas superar verás que no hay egoísmo que no puedas superar que lindo es vivir para amar para amar qué grande es tener para dar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar amigos esto ha sido todo por hoy ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes no dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor hasta entonces Más que noticias